En la pretemporada, que están realizando los 10 equipos que participarán en el torneo Apertura, programado para iniciar el 3 de agosto, los tres conjuntos de la capital se encuentran efectuando un campeonato que han denominado Copa Usain. El Ferretti en el primer juego se midió a Managua, al que venció 3-1. En el partido, el director técnico Rojinegro detectó algunos problemas. Más que todo en la posesión de la bola, de repente hay 2-3 jugadores que la acarrean. Según Florencio, su once no está a un 60% en su nivel de juego, el que espera estar al 80% al arranque del torneo. Aunque en las últimas horas han recibido malas noticias con tres de sus jugadores, que no empezarán con ellos, incluyendo a Milton Busto, quien está accidentado. Copete, no voy a abusar de él. Intentamos acelerar el proceso de recuperación de la operación. Vamos a tener que esperar esta semana para ver cómo evoluciona. Como te digo, no lo queremos apurar. Y sí, Quijano no está para comenzar ya. O sea, lo operaron de la rodilla. En cambio, los Leones Azules también detectaron dónde presentan dificultades, a pesar de haber contratado al portero Oscar Palomino y Víctor Castillo. Sí, tenemos que mejorar, tenemos que consolidar al grupo de atrás, porque tenemos grandes defensas, pero tenemos que consolidarnos más ahí. El Juventus y Ferretti disputarán la final de la Copa USEN el jueves, a las 8 de la mañana, en el Estadio Olímpico del IND. ¡Ven! Ahí lo vieron.